Buenos días, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Si no funciona, me avisan bajo la cámara porque la conexión está un poco instable. Agradezco la oportunidad de participar y los organizadores. Bueno, el título de mi experiencia de hoy, que cambió un poco, es qué es lo que hace la comunidad en el Gran Chaco Argentino, perspectivas desde las teorías de los comunes. Gracias. Entonces, la pregunta de lo que describe una comunidad no es nueva, no estoy muy original en esta pregunta, pero me parece que desde las teorías, las varias teorías de los comunes, ha sido bastante menos estudiada lo que es una comunidad que la cuestión de las prácticas de communing o de los sucursos naturales. Entonces, en esta presentación me interesó no tanto en definir lo que es en esencia una comunidad, sino qué nos aprenden los usos corrientes de la palabra comunidad, sean dentro de los grupos o fuera, o más bien fuera de los grupos, sobre qué nos pueden aportar las teorías de los comunes para entender los procesos que caracterizan los grupos en el Chaco Argentino específicamente. Entonces, presento ahí un marco que es teórico, que es el marco teórico de mi trabajo de doctorado. Antes de empezar, voy a hacer un primer punto sobre lo que es el Gran Chaco, porque no estoy segura de que todo el mundo conozca la ecogigión, digamos. Entonces, hablo desde un caso de estudio, que es mi lugar de trabajo de terreno, que es el pueblo de San José de Boquerón, en el norte de la provincia de Santiago del Estero, y desde la zona que embarca los tres departamentos de esta zona norte. No sé si se ve la mano aquí, hacia el punto rojo, en el trecho. Bueno, este trayecto, este límite, es de hecho retoma el límite de rejillos al lado. Y estas tres provincias, aquí el departamento Peregrini, aquí el departamento Copo y aquí el departamento Alberdi, son los lugares en los cuales me muevo y desde donde estoy comentando del Chaco Argentino. El Gran Chaco es un ecosistema forestal de bosque seco, que entonces no tiene la misma imagen que los bosques tropicales, como la Amazona, de los cuales se escucha mucho, pero es el segundo ecosistema forestal más grande de Latinoamérica. Y como lo pueden ver en el otro mapa, se extende también en Paraguay y en Bolivia. Este bosque tiene una historia de estar explotado y esta explotación del bosque ha dado la historia socioeconómica de las zonas del Gran Chaco, pero de Santiago del Estero específicamente. Como no tengo tiempo de volver en toda la historia de los primeros pobladores, quería solamente comentar de una de las últimas etapas que sería la llamada de los obrajes. Los obrajes eran un sistema de explotación de la madera, de una madera, el quebracho colorado, para la dureza de esta madera. Se podían hacer los durmientes, se hizo de hecho los durmientes de las redes de Ferrocarril, de toda Argentina. Y también el color rojo sirvió en las fábricas de tanino, de cuero del Chaco. Bueno, fue también un sistema de explotación de las personas, de los tacheros que cortaban los postes. Y esta explotación se reproduzco más tarde en lo que serían los nuevos avances de la frontera de las commodities, como lo llamaba Maristera Svampa, en los años 2000, implicando una tasa de deforestación bastante importante. En este mapa se ve la deforestación en la provincia. San José del Póquerón sería aquí, y entonces vemos que aquí la frontera del terreno salado marca de nuevo una frontera entre esta deforestación y lo que sería todavía una preservación relativa en este ámbito, que son los departamentos copos y al verde. Podré volver en este mapa más tarde, si queremos. Entonces, desde este punto de situación voy presentando, desarrollando cuatro enfoques, cuatro tipos de comunidad, imágenes de comunidades, de los cuales se escuchan en los discursos y en los usos de la palabra. La primera sería la comunidad gobernadora de la naturaleza. Esta idea me viene de que varias tendencias en las políticas y en los programas internacionales de desarrollo valorizaron los saberes locales y la participación de las comunidades en, digamos, la resolución de grandes crisis sociales, económicas, pero más que todo ambientales. Fadiaroshi ha desarrollado que, por ejemplo, este desarrollo va con una combinación del cuestionamiento de la intervención del Estado y la entrada de antropólogos, más que todo, trabajando en agencias de desarrollo de Estados Unidos, que propusieron de hacer de las comunidades las propias jugadoras de su propio desarrollo. En este contexto se desarrollaron las primeras propuestas de académicos y profesionales alrededor de prácticas de manejo comunitario del bosque, Community Based Natural Resource Management en inglés. Y dentro de estos académicos estaba Eleanor Ostrom, que conocemos bien del lado de los comunes, que propone un abordaje desde la economía institucional que se enfoca en la gobernanza de los comunes y de los bosques como comunes. Y el otro gobierno de las comunidades o de los grupos va proponiendo herramientas, principios que tratan de resolver las dificultades internas a los grupos y de pensar los comportamientos de sus miembros que comparten el recurso colectivo. Se basa en una perspectiva racional en la cual los individuos resuelvan dilemas de apropiación a través de reglas o contratos formalizados, más o menos formalizados igual. Este enfoque de Ostrom, de la gobernanza de los comunes y más que todo su extensión en muchos ámbitos, ha dado luz a varias críticas de la gobernanza que creo que no tengo tiempo de desarrollar ahora, volveremos si quieren en la discusión. Por mi parte quería resaltar que el lugar dejado en las comunidades, al final en las políticas que están implementadas y que tienen la idea de esta gobernanza colectiva de los comunes, han sido muy… el lugar ha sido muy reducido, ha sido como su participación o su validación a través de mecanismos de consentimiento en una gobernanza de los bosques que finalmente es compartida entre varios actores y varios medios de gobernar. Y por medios de gobernar podría mencionar las leyes, los cadastros, los títulos de propiedad, pero también del lado de los pobladores, los alambres y las mejoras que se hacen en el territorio comunitario. Cada uno de estos medios de gobernar implica poderes diferentes. Quería desarrollar tal vez el ejemplo de la ley de bosque, pero creo que lo dejaré para discusión para no perder el tiempo. Entonces, la conclusión de eso sería que en este contexto el poder de autodecisión y de control sobre un recurso nacional natural, perdón, el bosque que tendría que caracterizar una comunidad es limitado y que entonces habría que buscar por otro lado lo que hace comunidad. Eso me lleva al segundo enfoque, que sería el de la tendencia de la tierra comunitaria, del cual habló un poquito Karoli en la presentación de antes. A mí me parece que para entender la perspectiva de los comunes sobre el territorio hay que empezar desde las prácticas de uso de la tierra y desde su confrontación con el derecho positivo. En base a los trabajos de Tianlonghua, sabemos que las normas comunitarias de uso de la tierra y de sus recursos suelen ser implícitas, pero funcionales. Para representar la multiplicidad de uso, Ostrom y Schlager han desarrollado un concepto de Haas de derecho en castellano que permite nombrar, clasificar varios derechos de acceso a un recurso en cinco categorías que están aquí en inglés en esta tabla y que serían en castellano el derecho de acceso, de extracción, de gestión, de exclusión y de alienación. Y la suma de estos cinco derechos equivale a la propiedad tal como la conocemos en el derecho positivo europeo. En la zona de San José del Boquerón, Lorenzo Lambe ha retomado la tarea de estudiar estos usos reproductivos de la tierra en uno de los parajes alrededor y resalta primero varias organizaciones espaciales. Una es el poblado y la reserva, donde están las casas, la sala de salud, los clubes de fútbol. Otra es el monte y el último son los límites con las otras comunidades. Explica también que las actividades y los derechos asociados se cruzan en estos espacios. Podemos tomar dos ejemplos. Uno sería la ganadería, que implica el uso de instalaciones situadas en la reserva, como los corales o las aguadas, aquí se ven en la foto, y que implica también un acceso de los animales a todo el territorio de la comunidad, incluso el de las comunidades vecinas, porque se dejan sueltas en el monte. Por otro lado, en la extracción de la madera, que se sigue haciendo de manera familiar o individual, como se ve aquí en la otra foto, eso está regulado en esta comunidad mediante un parcelamiento que atribuye área de uso individual o familiar y otros áreas de uso que son comunes. Eso dentro del bosque. Entonces, lo que resalta es que las normas primero son lejos de atribuir un conjunto de facultades que corresponden al derecho de propiedad. De hecho, atribúen facultades de acceso, de exclusión y de manera. Después, estos usos no se superponen exactamente en un territorio que sería el mismo. Lo que eso quiere decir es que la propiedad formal no corresponde, incluso si fuera una propiedad comunitaria de la tierra. Lo que se define sería entonces un territorio con límites y con normas que son múltiples, que son fluidas y que en muchos casos son invisibles para quienes no somos de la comunidad, como yo. Bueno, eso me llevo al tercer enfoque que quería desarrollar, que llamé la comunidad de cada día, en base a los trabajos de James Scott sobre la resistencia de cada día y que me obliga a tomar en cuenta lo cotidiano y lo invisible en la consideración de lo que hace comunidad. También es algo que dicen a Arne and Mottin, que hablan de, bueno, en su libro sobre los undercommons, que definen como lo que no se ve, pero que está en todos lados. Esta contrastación también me hizo pensar en los estudios de la economía feminista, que resaltan la importancia del trabajo invisible y de cuidado en sostener la economía y la sociedad en general. Lo que me interesa es que al pasar en la esfera pública, como es el caso bajo el impulso de los movimientos feministas en Argentina, se hacen visibles desigualidades de poder y de género y se modifican las prácticas y también las formas de organización. Entonces hay una pasada del invisible al político, que es bastante interesante. Justamente lo tomo, para seguir en este impulso de las teorías feministas, la noción de entramado comunitario de Jaquel Gutiérrez Aguilar, que propone una visión de los comunes como relaciones y prácticas subyacentes que permiten la reproducción de la vida. Y eso me lleva a estudiar y a tomar en cuenta los eventos y los lugares cotidianos, como las fiestas colegiosas, las loterías, los eventos deportistas, como momentos participando del desarrollo de la comunidad. Sin embargo, después de pocos tiempos en el terreno, ya me doy cuenta de que hay que tomar una atención específica en mostrarle una relación dinámica o en un proceso dinámico, porque la historia comunitaria de estos espacios me parece bastante reciente y está muy vinculada con actores como la Iglesia y el Estado. Entonces no es que serían tradicionales, inmuebles, hay que pensarlo más allá. También podría volver en eso más tarde, pero ahora voy siguiendo. Voy al último enfoque, que es lo que llamé la comunidad organizada como horizonte para un futuro alternativo. Aquí quería seguir el camino mostrado por los estudios de la ecología política latinoamericana y las teorías marxistas de los comunes también que resaltan el papel de las dichas comunidades en general locales en un doble movimiento de defensa del territorio y de construcción de alternativas colectivas. Sería una dimensión del giro ecoterritorial del cual se habla bastante en América Latina de que la lucha en contra de los cercamientos, sean territoriales o digitales, da lugar a propuesta de recuperación y de organización en torno a la agroecología, la agroforestería. También a espacios de vida y eventos culturales o a herramientas libres y espacios de producción y reparación compartidos. En los movimientos de las plazas en Europa, también en tantos de democracia directa o en lo que serían servicios comunitarios, como lo han mostrado Le Guille Pupo, que tal vez escucharemos mañana. En todos estos casos, lo que hace comunidad no es tanto el recurso, sino las prácticas. Y en Santiago del Estero, eso hace eco a las formas de organizaciones del MOCAC vía campesina, que es el movimiento campesino de Santiago del Estero, y de una rama de este movimiento, que es parte de la organización internacional vía campesina. Uno de los éxitos de este movimiento ha sido de reanudar y de politizar la identidad campesina y la identidad indígena de los grupos. Bueno, voy concluyendo entonces para decir que se ha criticado a veces esta mirada como una mirada romantizada. Por mi parte, yo creo que no es tanto una romantización, sino una voluntad de definir una utopia política como una voluntad decidida de los autores. Y en esta utopia, que es para hacer caminar, las comunidades tendrían el papel fundamental de ser sujeto del cambio. Terminó sin retomar estos puntos, pero quería resaltar que lo que nos muestra tal vez estos cuatro enfoques que he propuesto, es que hay, de hecho, varias comunidades, varios tipos de comunidades en el Chaco argentino y que se entremezclan en un espacio que es dentro de todo el mismo.